El municipio de Tuluá alcanzó la décima posición a nivel nacional y la primera a nivel departamental entre las ciudades de su categoría en el concurso Máxima Velocidad de Gobierno Digital. Cada año el Ministerio TIC, a través de la Dirección de Gobierno Digital, realiza con las entidades nacionales, con las entidades territoriales en sus diferentes niveles, un ejercicio competitivo, una sana competencia para el cumplimiento de la estrategia de gobierno digital. Cabe recordar que Colombia ha venido avanzando a nivel regional y cuando hablo de nivel regional hablo de Latinoamérica como uno de los referentes en la agenda digital, en la agenda pública digital. Y allí hay un componente de gobierno digital que es el que permite entonces, primero, la continua modernización del Estado a través del uso de herramientas tecnológicas para la prestación de servicios centrados en el ciudadano. Así que cada año hacemos la participación correspondiente. En este año obtuvimos el décimo lugar a nivel nacional entre todas las alcaldías que participaron. Eso nos llena de satisfacción porque es un trabajo que realizamos dirigido desde nuestra oficina, pero en la transversalidad de todo lo que es la alcaldía. La Administración Municipal tuvo que cumplir 21 retos principales y 14 retos intermedios tendientes a mejorar el índice de gobierno digital. Retos que llevan a la Administración Municipal, en este caso de Tuluá, avanzar rápidamente, tomar decisiones frente a qué se puede mejorar, qué no está funcionando ya y cómo entonces podría cambiarse. Y así entonces fuimos cumpliendo con cada uno de esos retos que, asociado a un puntaje, nos permitió llegar a este nivel. Con ese reconocimiento en la estrategia de gobierno digital, el director del departamento de las TIC de Tuluá dio a conocer cuál será el paso a seguir para mejorar este programa. ¿Qué es lo que nos proponemos ahora? Las mejoras en procedimientos, las herramientas tecnológicas que tenemos en la Administración deben comenzar a dar resultados con los servicios hacia los ciudadanos. Y ese entonces es el propósito en lo que resta de 2018 y en nuestro último año de gobierno que será en 2019. La alcaldía de Tuluá también recibió el sello de excelencia de gobierno digital, un modelo de certificación que busca garantizar la alta calidad de los servicios y los productos digitales del Estado colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!